Música Cuando la plática se pone muy amena Siempre destapo botellitas de las buenas Con el aceite y con el té se viene morena Mirada fuerte y se viene liviana en las penas Cuando en la agenda ya hay labores contempladas Me pongo al tanto y ya después la desvelada Cuando me empiezo agarro la carrera larga Me despresento y mucho gusto soy el chava Los tiempos cambian pero yo pude adaptarme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Corre tiempo señores Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ay, te quedó en la tarjeta! Nueve ¡Tenido! 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 ¡Abierto! ¡El grande, Tuve! No puedo encerrarme, mis decisiones son las que hacen superarme Cuando ando alegre siempre me gusta pasearme Con mi pistola corporación de los ACME Y a los volados siempre me gusta apostar Con el portal de piedras anduve cargando Yo lo viví por eso les estoy contando Mi propia empresa poco a poco fui por mi mando La devuelvo el power y un moral traigo un colgado Tienes un buen racer pa' la ruta entre los finos Ando de suerte a veces de porte fino Tengo un instante que me agranda en el camino Traigan un vino pa' acordarme del sobrino Nunca ando solo, todo el tiempo me la rolo Con el David, con el tercero y con el cholo Perfiladito y a veces también soy Dani Te habla de aprecio y de respeto el compabambi En perfilado y con mi equipo por un lado Con Miguel Cuadras todo el tiempo me he calado Es muy derecho y mi confianza se ha ganado Las llantas ruedas traspasando las fronteras Y si me arriesgo en esa fue la que suceda Cambia mi vida y de mi puerta la moneda Y ahora de lejos no más ven la volvadera